Hay amores que no han terminado, son tal para cual Pero el nuestro ni ha comenzado, tú tienes a quien dedicarle tu amar Mientras yo como amigo confieso, no es él para ti Mientras tú le dedicas tus besos, él está repartiéndolos por ahí Y hoy que te puedo hablar, te quiero confesar, no quiero verte más desgastarte por él ¿Qué más puedo decirte mi amiga? Nunca aceptarás Que lo tuyo es sufrir por amor y con él se te da Yo podría brindarte mil cosas que él nunca dará A tus lágrimas quedarán en pasado, conmigo podrás descubrir que puedes sonreír Sé que puedes dejar y conmigo empezar, si no hazme un favor sea por nuestra amistad Dile a él que no quiero volver a mirarte sufrir ¿Qué le será si mejor se largue de aquí? Y que deje libre ese lugar para mí Yo le enseño como es el amarte y nunca sufrir Que en la cara te duela de tanto y tanto sonreír Sin embargo mi amor te espera más dolor Siempre y cuando decidas seguir Dando dolor por amor Aquí siempre tendrás un amigo que muere por ti Que si comparas con ese idiota es mejor para ti Tú sabrás si dedicas tu tiempo a sufrir por sufrir Yo te daré mis mejores consejos pues solo eso puedo hacer Aunque más que no ser Créeme que al final los ojos abrirás Y verás que tú viste en mí Tu otra mitad